Buenos días amigos, hoy es jueves y vine a visitar a mi amiga, ella se llama Faith tienen niños, ella hace escuela en casa, entonces por lo regular siempre cada semana nos reunimos para pasar un tiempo juntas, que los niños jueguen, se divierten y bueno, pues en esta ocasión vine a visitarla, pero ya habíamos hecho planes entonces acerca de su casita hay un lugar en donde siembran manzanas, fresas, diferentes tipos de frutas y vinimos a agarrar un poco de fresas, entonces resulta y acontece que también tienen un área para los niños jugar y bueno, llevamos a los niños a jugar, a que vieran animalitos y cositas así entonces pasaron un bonito día, pasamos un bonito día también nosotros y pues espero que disfruten de este lindo pasillo y bueno, estas carretas que ustedes van a ver aquí las usan para llevar a la gente hacia donde se va a piscar o a levantar las fresas nosotros fuimos y a mí se me olvidó llevar el celular por esa razón pues ya no les grabé cuando fuimos a levantar fresas pero ahí es prácticamente donde tú te subes y te llevan hacia otro terreno para que pues no camines tanto y no te asolies y en una parte, no sé si ustedes apreciaron que hay autobuses escolares la razón por la que están esos autobuses es porque muchos niños ahorita están en escuela de verano entonces los llevan a paseos y había mucho niñito que pues fue de excursión decidete a este verano salir de tu zona de confort y sacar a tus niños a pasear no sé, una vez a la semana planea un viaje, un paseo ya sea a un parque busca alrededor de tu comunidad lugares a donde tú puedas ir con tus niños y créeme que ellos te lo van a agradecer porque van a ser tiempos bonitos para ellos además de el tiempo que tú les estás dedicando a tus hijos y bueno, esto es algo que mi amiga y yo queremos hacer cada semana que incluso pues ya estuvimos hablando acerca de lo que vamos a hacer para la próxima semana donde vamos a ir con los niños y bueno, es algo muy bonito que incluso pues yo lo estoy disfrutando y no, no tienes que gastar dinero para salir a llevar a tus hijos a pasear hay lugares gratis en los que tú puedes llevar a tus hijos entonces quítate de la cabeza que para que tus hijos y tú se diviertan tienen que pagar, busca lugares gratuitos y luego está suscrito y luego está de tu piel y bueno llegamos de las fresas, aquí están, están muy ricas, ya no las estamos acabando esta máquina la encontré tirada, no sé si se alcanza a ver, bueno ya les enseño es una máquina de, esta máquina la agarré aquí afuera, la tiraron y la lavamos estábamos viendo si funciona, parece que funciona, entonces voy a calarla en la casa pero nada, ya ahorita ya nos vamos, yo tengo que pasar al banco, tengo que pasar a hacer unas cosas todavía entonces todavía nos queda un ratito para llegar a la casa, pero los niños vienen cansados entonces creo que se van a dormir aquí en el camino y está bien conmigo, o sea no hay problema con eso entonces pues nada, vámonos ya para la casa oigan y me van a disculpar pero ya no les grabé nada, la verdad que llegamos súper cansados hice de comer y terminando de comer pues vine aquí al parque como cada tarde pues venimos a caminar y resulta que aquí está un árbol de, son como frambuesas no sé si pueden apreciar pero están bien ricas, están dulces y bueno pues aquí nos detuvimos a comer, los niños están comiendo, están cortándolas y comiendo y nada, están muy ricas, muy deliciosas incluso de ese árbol también tenemos uno en la parte trasera de la casa y se salen y andan recogiendo y cortando las frambuesas de ahí ¡Suscríbete al canal! ya pasan de las 7 de la noche, todavía está clarito pero vamos a esperar un ratito más, ya nos vamos a ir en unos 10 minutos para la casa porque la casa está patas para arriba, tengo que lavar ropa mañana por la tarde comienza Shabbat entonces necesito avanzarle hoy a los quehaceres de la casa bueno y llegamos, no les miento, chequen el tiradero que tengo ay no, 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 no tengo que limpiar pero si estoy cansada entonces me voy a tomar un break bueno más bien antes de comenzar a limpiar y todo eso voy a bañar los niños, ya una vez ellos están limpios pues voy a poner a que me ayuden a levantar la casa un poquito y a ponerlos a dormir en un rato y ya yo creo que más tarde voy a comenzar a hacer aquí limpieza ya que ellos se fueron a dormir porque también creo que a la vez se me facilita un poco más la verdad es que están cansados llegaron cansados del paseo y yo también estoy cansada entonces creo que me va a funcionar más si los pongo a dormir, a descansar y así ya puedo hacer yo mis tareas pues más a gusto ya son casi las 11 de la noche ya he dormido los niños los puse a dormir bastante tarde entonces, bueno, esta es la máquina que compré para lavar la carpeta que compré, que me encontré en la basura la limpiamos, la verdad que cuando la vimos estaba demasiado sucia ya la queríamos regresar otra vez tenía mucho pelo de gato o de perro, no sé qué era la limpiamos y todo mi amiga y yo porque la encontré ahí afuera de su casa en, bueno, en otra casa, verdad entonces la lavamos, la limpiamos bien y lo que sí estaba, sí limpia pero ya después como que no quería muy bien y resulta que aquí tiene esta rota creo que fue la razón por la que la tiraron entonces, pues nada voy a ponerla aquí otra vez de regreso lo voy a poner, más bien la voy a llenar de agua caliente le voy a poner jabón y voy a tratar de lavar la carpeta ahorita que los niños están dormidos espero no despertarlos ya que les dejé el ventilador para que no escuchen el ruido de la máquina y vamos a ver si funciona y bueno antes de voy a poner esa ropa a lavar y voy a echar esos zapatos hasta abajo están bien sucios y si no, igual los voy a echar aparte pero tengo que lavar eso aquí ya barré el piso porque estaba bastante sucio esto es también ropa que y toallas que voy a poner a secar están mojados y bueno aquí prácticamente hay desastre pero no me quiero enfocar en eso me quiero enfocar en la carpeta en lavar la carpeta espero que funcione porque la verdad es que si funciona me estaría ahorrando 30 dólares por la rentada de la máquina y bueno vamos a ver si funciona y bueno por lo regular antes de comenzar cada Shabbat durante la semana yo trato de organizarme organizarme de modo que no se me junten las cosas para el día de reposo entonces me gusta no sé echar a lavar ropa lavar me gusta tener organizado porque de esta forma no estoy preocupada durante mi día de reposo de que no puse a lavar ropa no hice esto no hice lo otro entonces trato de quitar esas distracciones para poder descansar a gusto y ahora sí pues aquí ya llené mi máquina con agua bien caliente le puse también el jabón y lo que voy a hacer es que pues ahora sí con mucho gusto y mucha alegría voy a limpiar esta alfombra porque la verdad esto es algo que yo estaba esperando desde hace tiempo incluso hace unos días yo estuve investigando los precios de cuánto me rentaban una máquina para poder lavar la alfombra porque de verdad que yo ya estaba desesperada por lavar esta alfombra entonces pues me la encontré dije bueno vamos a ver si funciona y está funcionando bien entonces vamos a ver qué tal sale pero la verdad es que ya ya estaba yo desesperada por lavar la alfombra me gusta que mi casa huela bonito me gusta que mi alfombra esté limpia la verdad que la alfombra se ensucia bastante el color pues le ayuda un poco pero el olor como sea el olor sí se queda mira si puedes apreciar toda la la agua sucia pero también eh que está rota entonces ya comenzó a aliquiar pero está demasiado sucia el agua miren el agua está demasiado sucia esta carpeta estaba sucia demasiado entonces vamos a ver aquí bueno aquí se me va el agua limpia aquí adentro pero aquí mira demasiado o sea se salió sucia bueno parece que si la limpio un poquito en lo personal yo quiero ver esta agua mucho mejor pues miren no no moví los sillones porque realmente ahí esa área está limpia entonces igual allá simplemente me enfoqué en donde está más transitado como se puede ver entonces si hay algunas manchitas que por ejemplo pues ya no se quitaron pero pues no sé mi olfato dice que todavía le hace falta más todavía salió en la segunda lavada todavía salió sucia el agua entonces eso me da un poquito de cosa porque yo sé que esta alfombra aunque es de este color sí que se ensucia entonces soy muy sensible con los olores y la verdad es que no estoy muy contenta no estoy muy feliz con los resultados pero pues parece que parece que así así quedó buenos buenos días ya es viernes y mira nos amaneció lloviendo espero yo espero yo que pare pronto la lluvia porque tengo cosas que hacer nada ayer ya no le seguí grabando en la noche porque la verdad es que ya estaba cansada y era bastante tarde por eso ya no seguí grabando pero bueno ahorita son alrededor de las 8 de la mañana nos despertamos temprano bueno temprano a 7 y media pero pues nada vamos a comenzar a limpiar voy a limpiar los cuartos tengo que lavar el baño porque el baño ya le hace falta y es algo que trato de mantener limpio también entonces para mi Shabbat que no esté yo pensando en que tengo que limpiar cuando cuando estoy en mi día de reposo y en cuanto me levanté lo que hice fue poner a remojar el baño con un poco de cloro y un poco de ácido porque tiene unas manchas por lo regular yo no lavo mi baño con ninguno de esos químicos siempre uso vinagre con agua y un poquito de jabón pero en esta ocasión lo tuve que hacer entonces para quitar las manchas y bueno aquí ya me pasé a mi cuarto a tender la cama a limpiar organizar y pues también a cambiarme porque pues como puedes ver todavía estoy en pijamas no me había cambiado y aquí pues ya a arreglarme un poquito mi ceja porque a mi ceja sí que le hace falta una manita de gato mi ceja está mal tengo una las tengo diferentes una de otra entonces siempre trato de darle una manita de gato a esa ceja para que se vea un poquito mejor y nada pues a peinarme a listarme para comenzar ahora sí ya bien mi día créeme que cada vez que me levanto me arreglo siento que mi día es mucho más productivo entonces te recomiendo que lo hagas si es que tú no lo has hecho y todo el día te gusta andar en pijamas cambia ese hábito y de verdad te va a gustar te vas a sentir mucho mejor contigo y más productivo bueno mi cuarto ya quedó limpio ya está organizado esta puerta no sirve no se quiere cerrar así se va a quedar tengo que bajar esta tina para la lavandería y pues llevarme eso limpio ya está listo aquí ay aquí ya les enseñé y aquí pues ya el cuarto de los niños ya también ya está limpio ellos levantaron sus juguetes organizaron así es como se ve y pues yo voy a seguir aspirando ya nada más me falta un pedacito y ya me voy para la parte de abajo a preparar desayunos bueno y ya viéndola bien pues parece que sí quedó un poquito limpio entonces no sé no se huele tan sucio o no se huele sucio más bien como tenía ese olor antes entonces y se alcanzó a secar también eso es lo que me gustó o sea se secó durante la noche y antes de hacer el desayuno almuerzo lo que voy a hacer es que voy a ordenar los trastes que ya estaban limpios para poder lavar los trastes sucios la verdad es que no me gusta mucho empezar a cocinar cuando tengo mis trastes sucios porque no sé no me gusta además que no tengo muchos trastes tampoco quiero interrumpir lo que estoy haciendo por lavar algún traste que necesito entonces pues nada ya voy a lavar mis trastes para ponerme a hacer el desayuno porque estos niños ya tienen hambre y yo no tanto pero como tenemos cosas que hacer no me gusta salir sin antes comer especialmente cuando voy a la tienda porque entonces empiezo a comprar cosas que no necesito y a traer a la casa más comida y lo que quiero es ir al grano a la tienda por lo que ocupo y hasta ahí tengo brócoli tengo champiñones tengo huevo eso es lo que voy a cocinar voy a picar el brócoli voy a picar los champiñones y los voy a freír un poquito en aceite y después le voy a añadir los huevos y la verdad es que queda bien rico este es un desayuno que mi esposo casi siempre hace y a los niños les encanta entonces dije ¿por qué no? vamos a hacerlo el día de hoy ya son las 10 con 18 ya me senté a tomarme mi café ya desayuné y almorcé porque ahorita tengo que ir al banco así tengo que hacer unas cosas entonces ya quiero tengo que ir a la tienda entonces no quiero andar con hambre y comprando cosas demás quiero ir nada más por lo que tengo que ir así de ya nada más eso y salte corriendo porque a veces tengo la maña de irme a dar la vuelta por donde están las ofertas entonces he tratado de no hacer eso a menos que esté buscando algo pues sí pero bueno ya estoy tomando aquí mi cafecito bueno no lo estoy tomando estoy esperando que se fríe tantito porque se me pasó de caliente el agua perdón pero ya prácticamente pues ahorita creo que sí alcanzo a terminar creo que alcanzo a terminar todavía tengo que venir a hacer de comer pero lo que voy a hacer de comer no me lleva mucho tiempo esta comida es para hoy es para mañana también voy a tratar de hacer lo que es nuestro desayuno nuestro almuerzo para mañana nada más calentarlo y comerlo y eso es todo ahora yo pues mi estufa no es de de gas entonces es eléctrica entonces pues en lo personal yo no veo nada de malo prender la estufa para para calentar nuestra comida porque te repito es no es de gas no no tiene una llama sino que es eléctrica y si no se calienta ahí se calienta en el en el horno de microondas pero pues nada nada más por si por si te quedaba la duda voy para la casa vine a hacer mis cosas que tenía que hacer vine a Mayer vine al banco solamente tenía que hacer un depósito literal te voy a contar que ando anotando mis cosas que tengo que hacer que me faltan por hacer no sé ustedes pero a mí me ha estado pasando que se me olvidan mucho las cosas entonces literal literal ya estoy empezando a escribir siempre traigo una libreta en mi bolsa entonces ya comencé a escribir las cosas que tengo que hacer me siento orgullosa de mí misma porque pensé que no me iba a alcanzar el tiempo y bueno pues vamos para la casa bueno pues llegué ya llegué entonces fui a la tienda a comprar chiles chile guajillo que era lo que necesitaba ya que voy a hacer unos tacos de soya esta es soya que empaqué el año pasado porque pues no he ido a la tienda ahorita a comprar entonces voy a usar esta soya para hacer mi comida por eso pagué 1.89 y bueno pues ya voy a poner mi agua a calentar para poner la soya a deshidratar o sea claro me hace falta acomodar unas cosas de ahí pero prácticamente ya atrapé mi piso lave el baño ya nada más ahorita voy a poner una ropa a lavar levanto esto de aquí estas son tortillas que compré de trigo me costaron 2 dólares y bueno cuando fui a la tienda pues a la hora de pagarme dan estos cupones los voy a revisar para ver si es que me sirven y ahora sí los dejo con este video que pasen un bonito día de reposo si es que tú lo haces y si no también que pases un bonito y un excelente fin de semana ya me voy a apurar hacer mi comida pero ya voy como un poquito más lenta porque pues me rindió mi día voy a hacer un café claro para agarrar un poco de energía y ahora sí los voy a dejar que pasen un bonito un excelente día gracias por acompañarme en este video si eres nuevo gracias por estar aquí te invito a que te suscribas a que le des un like a este video si es que te ha gustado que lo compartas y si tú ya tienes tiempo aquí con nosotros pues muchas gracias gracias por tu apoyo gracias por mirar el video dale un dedito arriba porque la verdad a mí me ayuda bastante y nada muchas muchas gracias y bendiciones gracias 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 gracias